Tenemos más de 170 personas registradas, al momento tenemos ya 80 conectadas, hay algunos que han tenido situaciones con el enlace, pero ya de lista está pendiente para enviarles el enlace y que puedan entrar, y de estos más de 170 registrados son de más de 20 instituciones en Puerto Rico, y también tenemos de organizaciones como por ejemplo American University, tenemos también de Atenas College, Colegio Universitario de San Juan, saludos, Colombia Central University, Dewey University, EDP University, Macau Community College, ICPR Junior College, el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, International Technical College, MECTEC, The NUC University, Pontificio Universidad Católica, de la Universidad Central de Bayamón, UNINI, Universidad Carlos Albizu, que ahora cambiaron el nombre a Universidad Albizu, Universidad Ana G. Méndez, una de nuestras instituciones fundadoras de JEP, Universidad Central del Caribe, y también de una de nuestras fundadoras, la Universidad de Puerto Rico y varios recintos, y de nuestra Universidad CEDE, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ya que las oficinas de JEP se encuentran localizadas en el recinto metro. También tenemos de organizaciones como Aspira, tenemos también de Departamento de Educación, bienvenidos a todos, y de líderes equipados por su destino de Seminarios LED, bienvenidos a todos, un saludo muy caluroso, confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos, y como vieron en la descripción publicada en la página donde se registraron para participar, este webinar propone estrategias para manejar los siguientes retos para lograr la matrícula antes, la falta de interés en estudiar por la pandemia y el descenso en la cantidad de estudiantes disponibles para agosto. Antes de comenzar la presentación, de bienvenida en la presentación que vieron, que tenía sonido, mostramos los anuncios, y solo quiero enfatizar que les invitamos a conocer más de nuestra academia, estamos bien contentos porque por fin, tenemos ya todo lo que se necesita para ofrecer nuestra primera academia llamada Learning Technologies Leadership Academy, que esto es un, ¿verdad? Es enfocado a, y se puede conseguir toda la información desde el menú de GED.org, hicimos un nuevo menú que se llama las siglas Academy, y ahí van a encontrar tanta información del currículo, la facultad que va a estar ofreciendo los cursos de la academia, cómo es el proceso de selección, el costo de matrícula, y cómo aplicar, recuerden que la fecha límite es hasta el 15 de junio, y la explicación y los documentos requeridos se pueden someter tanto en inglés y en español, y de igual forma, los cursos se van a estar dando, ya sea en inglés o en español, dependiendo de la preferencia de los candidatos seleccionados. El enfoque de esto es lograr, ¿verdad?, desarrollar las habilidades y pulir las destrezas de muchos de nuestros líderes en educaciones de educación superior y organizaciones que quieren seguir escalando a otro nivel, y está enfocado en desarrollar la próxima generación de líderes en lo que es tecnología educativa, ¿verdad?, con enfoque especial en educación a distancia, y también en instituciones que sirven a hispanos, tanto en Puerto Rico, ¿verdad?, que la mayoría son, todas son Hispanic Serving Institutions, y en Estados Unidos. También, al finalizar nuestro webinar, les enviaremos un email a todos los que se registraron, y tenemos su email, para, con un enlace a una encuesta, para ayudarnos a evaluar, no solamente este email, sino los servicios de GED, tanto para facultad, administradores y estudiantes, así que le pedimos cinco minutitos de su tiempo para que contesten, son preguntas cerradas, y algunas abiertas donde ustedes pueden incluir sus recomendaciones y comentarios, para nosotros es súper importante y valioso tener, ¿verdad?, este feedback. Y, por último, les recordamos que, por favor, que nos sigan en las redes sociales para que puedan seguir enterándose de los próximos webinars que ya estamos coordinando para el próximo semestre, y puedan ayudarnos a compartir la información con sus colegas estudiantes y colaboradores, para que también puedan beneficiarse de esto. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar de hoy, pero antes, quiero presentarle un breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Joyu Díaz, al cual conocemos ya hace un tiempo atrás, él fue uno de nuestros primeros conferenciantes en el primer Student Leadership Showcase que vimos para estudiantes, y ha sido uno de los más populares y solicitados, y ha estado con nosotros en varias ocasiones, él es el presidente del Peak Performance Research Training and Consulting Group, y es miembro activo del World Future Society, y chairman del proyecto Market Trends and Social Changes de 2020. Igualmente, el doctor Joyu Díaz es el investigador principal del proyecto Buying Habits of the New Generation, y en 1996, en el 1999 y en el 2009, fue seleccionado como consultor del año por la International Association of Professional Consultants, siendo el único profesional de origen hispano que gana tal distinción, y el único profesional a nivel mundial en haberla ganado en más de un año, o en más de una ocasión. Es también autor y estratega certificado, y el doctor Joyu Díaz, como mencioné antes, ha colaborado con GESO hace un tiempo ya, mucho tiempo atrás, y con nuestros líderes estudiantiles por los pasados años, con charlas enfocadas a desarrollar el liderazgo, y hoy va a estar trabajando con nosotros del tema que ya les mencioné antes, y Joyu, adelante, sé que es un breve resumen de tu vasta experiencia, pero para que te conozcan un poco. Voy a ir subiendo tu presentación en lo que te... Saludos a todos, primero que todo, gracias, gracias Yuval Ki. De verdad, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, muchos de los nombres son conocidos, muchos me encantaría conocerlos, pero para mí es importante, básicamente, establecer un contexto de cómo surge esto. Mi última participación con Yuval Ki y el grupo de GESO fue un webinar Desarrollando tu proyecto de vida para jóvenes y para líderes. Y de ahí surgió una conversación entre ella y yo sobre lo que estaba pasando en el mercado, el mercado de la educación en Puerto Rico principalmente, y ella me preguntó qué podemos hacer para apoyar a todas las organizaciones que son miembros de GEDS y a todas las que están en vía de involucrarse con nosotros. Y de ahí surgió la idea de poder tener... Yo le quisiera llamar un conversatorio, porque yo agradecería que interrumpan cuando quieran, sobre lo que está pasando en el mercado local. ¿Qué me encanta de la situación de hoy? Número uno, que la podemos ver desde una perspectiva socioeconómica. Socioeconómica en el término de que todo país necesita gente productiva. Y nuestro país, nuestra maravillosa isla, está teniendo unos cambios demográficos dramáticos. Estamos teniendo un grupo de gente mayorcita como yo y un grupo de jóvenes. Y hay un sisma, no necesariamente hay un grupo intermedio. Y necesitamos, a nivel de todas las instituciones educativas en Puerto Rico, preparar ese recurso humano que es tan precioso. Porque la productividad del país está en función de la productividad de su gente. Lamentablemente, y esto lo estuvimos dialogando, y no quisiera que pasara hoy, en el pasado, las instituciones educativas a veces se han visto, a veces, se han visto como competidoras. Y a veces compiten por el mismo grupo de candidatos estudiantes. Pero la visión de nosotros es que hay más candidatos que no están buscando la opción de estudiar. Y si a nivel colectivo, así a nivel de todas las instituciones, estimulamos el mercado, le ponemos fuego a la olla, la vamos a poner a hervir, y al final del día se van a beneficiar todos los estudiantes y todas las instituciones académicas de Puerto Rico. Porque hay unas realidades que no podemos abandonar. Ni olvidar que hay un descenso dramático en la población, y sobre todo en la población estudiantil capacitada para estudios postsecundarios. Pero hay suficiente. Lo que pasa es que tenemos que estimular, en mercadeo le llaman estimular la categoría, tenemos que estimular que la gente se matricule. Así que, para propósitos del conversatorio que tengamos hoy, por favor, no nos veamos como competidores, sino como colaboradores para levantar lo que nuestro país necesita. Que es una juventud empoderada, es una juventud capacitada, y que sea capaz de ser productiva para el futuro. Así que con esto empiezo. Vamos a la primera gráfica. Me encanta expresar con esta, siempre empiezo con esta, no importa de que esté hablando, aunque sea de la inmortalidad del cangrejo. El mundo está cambiando, y el mundo está cambiando aceleradamente, pero tan aceleradamente y tan sutil que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. La tecnología está trayendo de una manera dramática cambios que son difíciles de manejar. Para tu ejemplo, en el 2006 sale Facebook, en el 2008 sale Instagram. Anteriormente a eso utilizábamos Latin Chat y MySpace, que ya no existen. Y es importante que entendamos que estructuras tradicionales y jerárquicas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque el cambio es demasiado, demasiado acelerado. Y no necesariamente todas las organizaciones están preparadas ni capacitadas para ser ágiles y flexibles. Entonces, vamos a la próxima. Número uno, el cambio, el cambio lo vamos a ver probablemente de manera directa las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque los cambios se están dando en las generaciones más nuevas. Y esas son las generaciones que en su mayoría están tocando las instituciones educativas. Para darte un ejemplo, el año pasado, el 2020, si lo equiparamos, es el 2036. ¿Por qué es el 2036? Porque se estimaba que para el 2036 todas las transacciones tuvieran un componente robusto digital. Para darte un ejemplo, estábamos viviendo en un mundo en dos dimensiones. Uno presencial, íbamos a la universidad, practicábamos en los laboratorios, y la mayor parte de la población joven tenía su vida a nivel digital. Para darte un ejemplo, el promedio en Puerto Rico es cada joven entre 18 a 27 años está inmerso cuatro horas y media en promedio en el ecosistema digital. Cuatro horas y media, cuatro horas y media. Y la herramienta principal que utilizan es el móvil. Así que el que tenga control del móvil tiene mayor acceso a esa generación que invierte cuatro horas y media en el mundo digital. Vamos a la próxima. Siempre me gusta enseñar esta porque no importa la posición que tú tengas hoy, no importa los logros que tú tengas hoy, la experiencia, la longevidad, la historia, no necesariamente te garantiza en el futuro. González Padín probablemente fue la institución de ventas de tal retail más importante en Puerto Rico. A la gente de mi generación me llevaban el viejo San Juan a ver las vitrinas en Navidad. No me compraban nada, pero me llevaban. El Nokia, todo el mundo tuvo un Nokia en sus manos. Bueno, Blockbuster fue una de las cadenas más importantes en video cuando empezó la batalla por el contenido, porque sin querernos nos hemos metido de manera paralela a la industria de movimientos y administración de la información. Y esa compañía llamada Blockbuster, una compañía pequeña, se acercó y le dijo cómprame, cómprame por siete millones. Y esa compañía le suplicó a Blockbuster, cómprame. Blockbuster le dijo no, yo soy la más grande, no te voy a comprar. Hoy día Netflix está valorada en un montón de dinero. Pero es importante que entendamos, si a nivel institucional, si a nivel de los que trabajamos en las instituciones, no tenemos la capacidad de ser ágiles y flexibles, y ver el futuro hoy, vamos a pasar unos momentos difíciles. Vamos a la próxima. ¿Por qué el 2020 es el 2036? Lo que implica que este 2021 es el 2037. Porque como vivíamos dos mundos de manera paralela, se esperaba que el dominio total digital, el dominio total digital se tiene en el 2036, porque es la fecha donde anticipábamos que nosotros los baby boomers, aunque yo parezca millennial, y la primera parte, el primer cohorte de la generación X, perdieran el poder de influencia, poder político, poder económico. Al perder el poder de influencia, poder económico y poder político, las nuevas generaciones que ya nacieron digitalizadas iban a tener control de todo lo que sucede y vamos a estar viviendo en un mundo totalmente digitalizado. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia, al encerrarnos y nosotros querer poder tener acceso al entorno socioeconómico, lo que hizo FES arrancó el 2036 y nos lo sembró dramáticamente en la falda. Y casi todas las instituciones tuvieron que moverse de la modalidad presencial a la modalidad totalmente a distancia y no necesariamente las experiencias fueron buenas. No solamente las experiencias no fueron buenas, sino el candidato que venía de las diferentes corrientes educativas públicas y privadas al salir de la escuela superior, las corrientes a distancia tampoco fueron buenas, por tanto sus expectativas a nivel postsecundario no eran buenas y había una resistencia dramática a matricularse hasta tanto esto no pasara. Y lo vimos en el respaldo que tuvimos durante los periodos de matrícula. Importante, hay unas cosas que se mantienen. ¿Qué se mantiene? Una matrícula mala te trae dos matrículas malas después. Una matrícula mala te trae dos matrículas malas después. Eso se sostiene. Una matrícula buena probablemente te traiga una matrícula mala después. ¿Por qué? Porque generalmente después de una matrícula, que es un periodo de alta, alta intensidad, bajamos la guardia. Logramos los números, hicimos nuestra meta, todo el mundo está feliz, chiji, chija, bajamos la guardia y vemos el impacto en la próxima matrícula. Lo interesante es, una matrícula buena, si bajamos la guardia, tenemos una matrícula mala y una matrícula mala me trae dos matrículas débiles como consecuencia. Esto es típicamente lo que se ha dado en Puerto Rico por los pasados 12 años y es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Y volvemos, repito, quiero compartir esto a nivel de unidad y solidaridad porque si logramos que la nueva generación pueda estudiar, nadie va a tener problemas en lograr sus números y vamos a educar a la población que será productiva y echará a este país hacia adelante. Vamos a la próxima. Importante, y esto es bien importante, cada generación, ya vemos cinco generaciones coexistiendo simultáneamente en este planeta, cada generación tiene una forma de comprar, tiene una forma de aceptar una oferta, tiene una forma de aceptar una propuesta de manera diferente, diferente, no son iguales. Si no es que yo te bombardeo con información. Permiso, por favor, pongan su micrófono en mute que estamos grabando para que no se escuchen interrupciones. Gracias. Adelante. No todas las generaciones están aceptando nuestras ofertas de manera normal. Para darte un ejemplo, a partir de la generación conocida como la generación Z, que viene después de la generación Y, la generación Y se conoce como Y, eco, eco porque es similar en términos de tamaño a los baby boomers o millennials, pero esta generación Z y la que viene después han expandido el proceso de selección. Lo que antes se podía orientar y sentar un candidato ya no es igual de fácil. ¿Por qué? Porque antes el proceso era lineal. Estímulo, estímulo de nuestra parte, aceptación, matrícula. Ahora estas nuevas generaciones pasan por estímulo, pre-aceptación, pre-aceptación. Y ese proceso de pre-aceptación es totalmente digital. Ellos entran a tu página web y chequean lo que tú ofreces. Ellos chequean los beneficios periferales. Aparte de la carrera que me estás dando, ¿qué beneficios tienes? Así que, antes de que vengan a ser orientados por ti en su mayoría, los que tienen acceso a la tecnología, porque también hay una disparidad tecnológica en nuestra isla, los que tienen acceso a la tecnología ya están buscando información sobre tu organización. Y no necesariamente hay una compatibilidad entre lo que tú le dices y lo que ellos buscaron. Pero es importante, número uno, el mundo está cambiando y tenemos que cambiar, no podemos seguir con los mismos esquemas tradicionales. dos, los criterios de selección irán cambiando y tenemos que identificar cuáles son los criterios de selección de esta nueva generación que necesitamos que estudie, donde sea, pero que estudie. Vamos a la próxima. Tercero, una de las cosas que estamos encontrando es que la mayor parte de las instituciones educativas, la tradición, la jerarquía, el gobierno, la estructura, limitan la capacidad de adaptación. Limitan la capacidad de adaptación. Es maravilloso los que han estado bien vinculados al área académica. y esto no lo digo por favor con mucho respeto y mucho cariño, no lo digo ánimo de crítica, probablemente no me exprese de una forma políticamente correcta, lo que quiero es simplemente que tengamos un centro, un área, un círculo de discusión protegido. La mayor parte de las organizaciones su estructura es piramidal, es piramidal. Tenemos los dioses arriba, tenemos los indios abajo, si tú le preguntas a los indios dónde están los problemas de la organización te dicen de aquí para arriba. Si le preguntas a los dioses de la organización dónde están los problemas de la organización te dicen de aquí para abajo. Si le preguntas a la gerencia de administración intermedia dónde están los problemas te van a decir de aquí para abajo y de aquí para arriba. ¿Por qué? Porque las estructuras organizacionales para la industria educativa se crearon con un rigor de una cadena de mando que a veces le impide ser flexible y más ante un cliente que irá cambiando dramáticamente. Es importante que entendamos que nosotros no educamos para mañana. Estamos educando probablemente para el 2030 y el 2040. ¿Cómo será ese estudiante en el 2030 y en el 2040? ¿Tengo yo la capacidad de satisfacer las expectativas de ese estudiante del 2030 a 2040? ¿Estoy tratando de que el estudiante de ahora encaje en mis paradigmas y en mis esquemas? ¿O estoy yo siendo lo suficientemente flexible como institución para acomodarme a unas generaciones que son totalmente diferentes? Estamos conscientes. Una de las cosas que hemos encontrado en la mayor parte de los estudios que hemos hecho con instituciones fuera de Puerto Rico principalmente es que el uso y costumbre crea un hábito operacional que muy pocas instituciones se cuestionan. Siempre lo he hecho así. Yo llevo 20 años en la institución, llevo 30 años en la institución, siempre lo he hecho así. Pero la pregunta es lo que estoy haciendo ¿está alineado está alineado a las necesidades y expectativas de mi nuevo candidato? Si lo quiero educar para que sea productivo lo tengo que matricular. Pero para matricularlo yo tengo que cumplir con sus expectativas. Vamos a la próxima. Otro de los elementos más importantes y uno de los elementos quizás más conflictivos es la retención. En este cambio sociotecnológico nos vamos a dar cuenta que todavía el referido es probablemente una de las herramientas de matrícula más importante. Pero nos vamos a dar cuenta poco a poco cada vez más que la retención va a impactar la adquisición porque el estudiante que se queda contigo y termina contigo va a comentar de manera positiva la experiencia estudiantil y eso va a impactar dramáticamente la adquisición de nuevos candidatos. Una de las cosas bien interesantes que hacen las nuevas generaciones y es que buscan los reviews buscan las opiniones de sus pares la opinión de sus pares es más importante aún que la de sus padres y es interesante hace aproximadamente 6-7 años veíamos un cúmulo de padres yendo a las instituciones universitarias con sus hijos en aquel momento la opinión de los padres tenía un impacto dramático sobre los procesos de matrícula hoy estamos viendo que poco a poco se está reversando ese proceso estamos volviendo a que la opinión de los padres es más importante que la opinión de los padres porque se está creando una brecha dramática tecnológica y sobre todo una brecha viva inicial donde 4 horas y media de nuestros candidatos están en el mundo en el ecosistema digital mientras probablemente sus padres no lo están así que si resumimos un poco es imperioso para nosotros como instituciones educativas capacitar capacitar al talento de Puerto Rico para que Puerto Rico sea un país productivo y para que Puerto Rico sea un país productivo tenemos que modificarnos moldearnos a la realidad ¿cuál es la realidad? volvemos hay tres realidades está mi realidad está la realidad política la que todo el mundo quiere aceptar y está la realidad basada en los hechos la realidad que estamos experimentando a través de estudios es número uno el mundo está cambiando bien acelerado y las instituciones no están cambiando a la rapidez que está cambiando el mundo dos los criterios de selección el por qué escogen y dónde escogen estudiar los candidatos está cambiando dramáticamente tercero el concepto de experiencia estudiantil que no tiene que ver nada con lo que estoy estudiando estamos hablando de experiencia total desde si llego desde si hay tapón desde si me reciben con alegría si el guardia del parking me saluda la experiencia total va a impactar la retención ¿por qué? porque estamos viendo que el estudiante moderno evalúa a toda la organización por una sola transacción con cualquier proveedor de servicio dentro de la organización y puede ser el oficial de seguridad del estacionamiento y eso va a impactar la retención ¿qué estamos encontrando también? que la estrategia principal de manejo de conflicto de las últimas dos generaciones la estrategia todo el mundo tiene una estrategia de manejo de conflicto yo soy confrontativo tú tienes un problema y yo creo que tú tienes un problema conmigo yo voy a decir ven acá siento que estás incómodo conmigo o incómoda conmigo cuéntame ¿qué te pasa? eso es ser confrontativo no es ser agresivo es confrontativo pero estamos viendo que las últimas doce generaciones la estrategia de manejo de conflictos es la evasión la evasión no me trataron bien me voy el maestro no me contestó cuatro preguntas me voy pedí que me dieran una certificación y no me la dieron inmediatamente me voy no hay margen con estas generaciones para una renegociación del contrato psicológico no escucha esto no hay margen si no es que lo capturas a tiempo o la capturas a tiempo no hay margen para una renegociación del contrato psicológico porque la estrategia principal la estrategia principal de la nueva generación es la evasión así que ya he tocado cuatro y con mucho cariño y respeto me gustaría silenciar un momento mi micrófono y que alguno de ustedes comente porque quisiera que esto fuera más conversatorio si me lo permiten se los voy a agradecer adelante compañero claro que sí lo único que vamos a hacerlo más o menos en orden si se puede eh quien estoy aquí abriendo el chat alguien que a ver déjenme ver los participantes porque aquí esto no es como Blackboard que pueden levantar la mano ¿verdad? Nada el primero que abra micrófono lo escuchamos este es el momento Buenas tardes Adelante Sergio Sergio Lara de México Ay que bien Sergio Caramba nunca pensé que me iba a encontrar con todo respeto y con todo cariño un viejo lobo de mar en el océano ¿por qué me permito decirle al doctor José Díaz estas cosas? Si me permito hacer unas pequeñas intervenciones y va a ver por qué hablamos de viejos lobos de mar ¿sí? yo me dedico a la asesoría de colegios y obviamente como asesor de colegios me dicen ¿y por qué no hace usted la presentación a los padres de familia de nuestra oferta educativa? entonces ¿qué ocurre? estado parado de lo que usted ha dicho ¿no? y voy a hacer un repaso rápido de cosas sabrosas para que usted ya hizo algunas las tocó algunas las rozó comienzo con esta situación usted dice nuestra institución puede ser rechazada quizá no por un mal funcionamiento de los maestros o de los directivos sino quizá del personal de primer contacto fíjense en dos escuelas llego con mi auto y voy a entrar y me sale un policía vamos a llamarle de esa manera o el que está en la puerta y me dice hey, hey, hey usted no puede en su momento estacionarse ahí es que mire vengo a solicitar informes para poder ingresar a la escuela que me interesa sí, sí, sí pero no se puede usted estacionar ahí bueno pues si el policía cree que este señor se va a regresar lo más seguro es que no lo más seguro es que se va a ir va a ir a otro lado pero ahora veamos otra escuela que está enfrente y dice ve y le dice señor muy buenas tardes permítame antes de estacionarse ¿a qué asunto viene usted a la universidad o a la escuela? es que necesito sacar información necesito información para inscribir a uno de mis hijos ah, permítame ¿para qué sección? bachillerato toma su walkie-talkie y dice este señorita este mis yuvelkis este tengo aquí un K1 sí, sí, sí va llegando exacto ah, sí lo va a entender la licenciada yalitza perfecto ¿cómo no? permítame señor qué amable mire anote estaciones automóviles en esta sección que tenemos especialmente para los que solicitan información y que seguramente quieren mucho a esta escuela estaciona inmediatamente le dice mire en este corredor ya le va a atender la licenciada yalitza y efectivamente ya se encamina y ya está la licenciada yalitza señor Torres ¿cómo está? qué gusto ah caray una 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 institución alineadita bien alineada tienes razón sí tienes razón voy por otro lado bueno sí buenos días buenos días sí sí aquí es la universidad Dios santo yo como asesor voy a marcar otra vez pero un papá no puede ser recibido así seguramente inmediatamente muy buenos días la universidad de Puerto Rico a sus órdenes con quien tengo el gusto en qué le podemos servir desea que le contacte con alguien por favor atención personalizada y eso está de los del primer contacto del primer contacto ahora veamos sí veamos un maestro está en el pizarro Sergio Sergio te quiero él paró en el cuarto pero son diez retos sabes no es que se acabó la presentación no 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 rápido si tienes alguna pregunta hasta ahora y tenemos alguien más en el chat para reposar sí termino adelante está un maestro dando clase borrando el pizarrón y un alumno le dice licenciado Lara ¿cómo ve? me quedaría aquí en el bachillerato o ingreso a la universidad que depende de este y voltea al licenciado Lara y dice yo no sé nada cómo funciona la universidad que son hermanas con esa escuela porque yo trabajo en el instituto TEC obviamente acabamos de perder ese alumno únicamente eso y hay más pero me da mucho gusto porque el tema es sabrosísimo interesantísimo y da para hablar un buen rato gracias y mucho gusto que bueno gracias Sergio tenemos a Jonathan sí Jonathan que pregunta que se quedó una duda de la herramienta del referido que si es que un ex alumno nos provea un buen review o es un lo que se conoce en inglés word of mouth aquí específicamente qué buena pregunta el referido si tú puedas analizar de manera jerárquica cuáles son las fuentes actuales de mayor impacto yo te diría que la principal es el referido el referido es cuando alguien que conoce mejor la institución ya sea un estudiante activo ex alumno familiar tuyo que estudió allí vecino que estudió allí te habla bien de la institución eso es un referido pero hay lo que se llaman referidos soft como dicen en cataño soft y es cuando tú buscas información en las redes sociales y encuentras comentarios positivos de tu institución y volvemos una golondrina no hace verano pero mi vecino me habló bien de la institución mi tía estudió en la institución busco la información y tengo comentarios positivos ya no voy a buscar más información por eso es bien importante el concepto y si algo se nos queda hoy a nivel colectivo a nivel colectivo porque el éxito de una institución trae el éxito de otra si todas crecen todas van a estar bien la experiencia estudiantil la experiencia del candidato debe ser nuestra meta cada estudiante cada candidato cada persona que busca información se tiene que ir con una sensación de bienestar con una sensación de bienestar si fuéramos equiparar esto a un proceso de venta la gente compra por cuatro razones si tú buscas a todos los profesionales de mercadeo te dicen que la gente compra para satisfacer unas necesidades y yo te diría que para tú identificar las necesidades necesitarías como 18 horas de terapia pero todas las necesidades se han ido empacando en cuatro bultitos el primero la gente compra por resolver un problema si yo reconozco que mi vida está estancada y que mi futuro no tiene que ser igual al presente puede ser mejor yo voy a matricularme segundo si yo veo una oportunidad voy a comprar pero si tengo miedo soy una madre soltera con la carga de dos niñas y tengo miedo no poderlas tener como yo quiero tenerla el miedo me puede impulsar a matricularme y la tercera la cuarta razón es que la transacción los hace sentir una sensación de bienestar esas son las razones porque la gente compra cualquier cosa incluso se matricula lamentablemente nuestra visión de cómo abordar a los candidatos sigue siendo la bendición anticuada de yo le voy a dar por la cabeza con la oferta académica y él se va a matricular y la realidad es que nuestras nuevas generaciones su vida personal es primero y los estudios tienen que encajar en su vida que esto es totalmente diferente a mi generación totalmente diferente y en el momento en que podamos cambiar el paradigma probablemente tengamos la capacidad de ser más ágiles frente a los candidatos a estudios y igual que hay otra pregunta no doctor yo no puedes continuar es un comentario pero dime dilo un comentario de que es alma pavilla que no puede activar el micrófono pero que es interesante que las generaciones avanzan en la tecnología pero están más familiarizados en la tecnología que impacte que impacte los medios sociales nos encontramos con una generación que choca con los medios convencionales como el de utilizar programas como Word Excel PowerPoint correo electrónico y ellos no lo saben manejar correctamente por lo tanto los cambios no van a la par la tecnología que saben utilizar estas generaciones con las herramientas de evaluación y enseñanza ok me encanta lo que acaba de decir y le tengo que dar una mala noticia le tengo que dar una gran mala noticia los profesionales de la educación tienen que ver el futuro hoy los profesionales de la educación y más aquellos que tienen la necesidad o están en posiciones de tocar a esas joyas preciosas que tenemos que educar tienen que ver el futuro hoy si yo te digo que para el 2040 no va a ser necesario ni leer ni escribir me lo creerías porque escribir y leer son tecnología arcaica escribimos para guardar información leemos para retrotraer información pero si yo le digo a mi pared pared muéstrame las siete maravillas del mundo antiguo y para la pared me muestra el coloso de Roda el gran faro de Alejandría la gran pirámide de Giza para qué rayo yo tengo que escribir ya hace seis siete años salió Dragon que yo le puedo dictar por ahí está Siri ya hay tecnología que yo te puedo decir y tú me dices tu nombre en tu idioma y yo lo entiendo en japonés lo que entendemos como necesario porque crecimos bajo ese contexto no necesariamente va a ser medular en el futuro y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es básicamente poder ver el futuro hoy en la medida que nuestras instituciones no puedan ver el futuro hoy vamos a montarnos en los cambios cuando todo el mundo ya se montó vamos a la próxima a las cinco wow importante el descenso en la población disponible para estudios postsecundarios en Puerto Rico sigue cayendo cayendo estamos hablando del del dos mil teníamos aproximadamente ochocientos mil candidatos disponibles y el año pasado el sistema nos produjo ciento ochenta y seis mil aproximadamente y de esos no todos van a estudiar nuestra meta en colectivo y el propósito de que estoy aquí es que a nivel de curia a nivel de un grupo fomentemos el estudio porque todos nos vamos a beneficiar todos nos vamos a beneficiar pero el descenso va a continuar el descenso va a continuar en algunas áreas geográficas el la fuga de talento o la deserción escolar está hasta en 42% hasta está en 42% así que es bien importante es bien importante entender que y esto es bien difícil aceptar la mayor parte de la facultad quiere que le llegue una materia prima preparada para ser formada yo quiero un estudiante capaz que tenga destrezas que tenga talento que tenga actitud que tenga aptitud yo lo quiero ya ready para yo poderlo formar lamentablemente nuestro sistema y los ambas tecnológicos te van a dar probablemente un recurso que necesite ser desarrollado todavía precioso extremadamente precioso y yo te atrevo a decir con toda confianza que la generación que vienen detrás de las mías son 10 veces mejores que las mías pero necesitan otro tipo de cuidado otro tipo de alimentación son preciosas pero necesitan otro tipo de toque un toque mucho más sutil vamos a las 6 aquí es donde casi todos sufrimos el éxito de las instituciones en la integración de los sectores lamentablemente lamentablemente operamos como tribus totalmente separadas cada cual tiene unos objetivos cada cual tiene unos criterios de éxito cada cual tiene unos ritmos de operación totalmente diferente para darte un ejemplo y no es con ánimo de afectar yo puedo tener mi gente de admisiones trabajando rápido 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 y yo necesito orientaciones de asistencia económica y el ritmo de asistencia económica no es el ritmo mío no es que lo están haciendo mal es que su ritmo es 5 estudiantes por día y el mío son 25 por día se me están quedando 20 sin orientar ¿por qué? porque no hay una sincronización entre los procesos y es interesante cada paso dentro del proceso de matrícula impacta porque afecta o disminuye la sensación de bienestar la sensación de bienestar de nuestros candidatos tenemos tenemos que sincronizar las operaciones para que podamos cumplir con las expectativas de servicio ¿cuáles son las expectativas de servicio? hay unas expectativas mundiales universales de servicio y es que cada transacción tiene que ser rápida efectiva cortes y eficiente rápida efectiva cortes y eficiente rápida efectiva cortes y eficiente cualquier cualquier situación proceso que impacte que una transacción sea rápida efectiva cortes y eficiente se convierte en una piedra de tropiezo e impacta negativamente el proceso de matrícula vamos a las 7 aquí aquí probablemente cojan muchos zapatazos y es que tradicionalmente los sectores de IT que antes se llamaban EDP y en el futuro se llamarán de otra forma los sectores de tecnología generalmente se montan principalmente para la administración de la organización trabajan recursos humanos trabajan nóminas trabajan una serie de cosas y en muchos casos y esto no es crítica ni queja en muchos casos se convierte en en hacerle un favor a los de marcadeo admisiones ¿por qué? porque no están en la lista las organizaciones que quieran estar de avanzada las organizaciones que quieran estar de avanzada tienen que tener un sector ya sea dentro del mismo sector de IT pero totalmente totalmente dedicado al proceso de gerencia de matrícula totalmente dedicado al proceso de gerencia de matrícula en la medida que nosotros recibamos informes podamos hacer tabulación cruzada podamos establecer perfiles luego de un tiempo de estar suplicándole a los sectores de IT para recibir esa información no va a ser efectivo la información es importante para tomar decisiones la información es importante para tomar decisiones por tanto la institución educativa del futuro necesita información en tiempo real en tiempo real no información forense cuando pasó información cuando está pasando cuando está pasando vamos a la próxima importante tenemos que sacarnos de la cabeza si fuese posible que la oferta académica es la razón por qué la mayoría de los estudiantes estudian si fuera por eso no veríamos que el 82% de los estudiantes se cambian porque hubieran seleccionado la oferta academia correcta 82% de los estudiantes se cambian de concentración y es interesante aproximadamente el 50% de todos los estudiantes que se matriculen en algún momento 50% se dan de baja antes del tercer año y no completan los estudios quiere decir que la oferta académica no necesariamente era la razón número uno para matricularse y número dos para quedarse hay una serie de elementos que coinciden coexisten crean una simbiosis para que el estudiante ame lo que estudia se faje en lo que estudia tenga éxito en lo que estudia y se gradúe y pueda emplearse de manera afirmativa así que en la ocho voy a parar y Juelki si quieres abrir para algunas preguntas para poderlas manejar en este momento sí por supuesto hemos visto más que preguntas comentarios desde que empezaste nuevamente te voy a decir muchos estuvieron de acuerdo cuando hablaste de que hay que adiestrar o enseñar para el futuro y cuando hablaste de que no se va a necesitar leer todo eso y entonces por ejemplo Karen Rivera nuestra colaboradora nos dice que nuestra consultora la manera de instar la clase no puede ser la que conocimos muchos de nosotros Stephanie Jiménez dijo el enfoque hace una educación bajo los principios andragógicos mejorará el reclutamiento además de la educación a distancia con un enfoque práctico muchos estuvieron de acuerdo con Stephanie yo dije favor poner sus micrófonos en mute porque soñan feedback y Carlos Malavé dice muy respetuosamente difiero respecto a la importancia de leer y escribir puedo coincidir con usted en que la forma concreta de almacenar ideas y conceptos pueda evolucionar y cambiar pero el poder escribir no es más que poder expresar una idea o pensamiento de forma organizada esto redunda en nuestras competencias el que no pueda expresar y plasmar claramente una idea carece de esas competencias y eso sería nefasto para nuestra sociedad por tanto independientemente la forma en que se haga debe ser nuestra función principal que nuestros estudiantes puedan generar expresar almacenar y poder pasar a próximas generaciones una idea esto atado a la tecnología y a las tendencias que podamos tener esto no lo digo para hacer confrontaciones sino para expresar mi idea basado en el taller por lo que valga me parece muy pertinente todo lo que está expresando yo lo que le puedo decir es que yo estoy totalmente de acuerdo con él totalmente de acuerdo lamentablemente yo no tengo control de la tecnología ni de las generaciones que van a adoptar la tecnología no tengo control sobre eso pero después es importante entender que si volvemos la diferencia de la pedagogía como aprenden los niños y la andragogía como aprendemos los adultos si yo fuera a sacar probablemente el elemento más importante de la andragogía es que los adultos aprendemos con repetición espaciada y tiempo para la reflexión repetición espaciada y tiempo para la reflexión pero nuestro sistema educativo está enfocado en ponerle un tubo y bajar la información y eso no crea el nivel de curiosidad y sin curiosidad no hay aprendizaje y sin curiosidad y en aprendizaje no hay satisfacción hay un nuevo concepto que se está desarrollando hace unos años pero la gente le tiene terror y es el concepto de edutainment edutainment es educación con entretenimiento yo tengo que hacer yo tengo que hacer mi educación entretenida lo suficientemente entretenida que yo pueda competir con el móvil y pueda competir con las redes sociales ¿por qué? porque si las otras opciones y volvemos la atención es una yo no puedo estar atendiendo dos cosas simultáneamente si yo no puedo bueno hay multitasking pero hay teorías que te hablan de la conciencia mujeres sí no quiero entrar en eso porque puedo coger zapatos pero es importante que entendamos que ese concepto ese concepto ha sido probado en pequeños programas pilotos el edutainment y el nivel de aprendizaje y de tiempo de atención se ha elevado déjame darte un ejemplo y contra esto es con lo que estamos peleando en 1970 el tiempo el tiempo de atención puro de un estudiante frente a una profesora o profesor en un salón de clase era 14.2 minutos el estudiante podía estar 14.2 minutos pendiente atendiendo y si la profesora o el profesor a los 14.2 minutos cambiaban la experiencia o el ejercicio pues volvías a a reactivar los 14.2 minutos pero a partir del año 2000 ese ese nivel de atención el attention span como le dicen en cada año bajó exactamente la mitad 7.1 7.1 y hoy en día 2021 el attention span está en 5.4 5.4 quiere decir que en el mejor de los esfuerzos mi gato mi gato te va a dar 5.4 minutos de atención es más ya cuando le ponen en youtube un comercial de 4 segundos ya están esperando para esquipearlo 4 segundos un joven promedio de una edad de 15 16 años ha experimentado o ha participado de sobre 50.000 asesinatos y ha disfrutado de ellos y cada 20 cada segundo pasan 26 cuadros como mínimo y yo estoy cuatro horas y media viendo muchos cuadros tú crees que cuando mi profesor o mi profesor se paran en la pizarrita a hablarme de la derivada que te da la pendiente a la recta tangente a la curva yo voy a prestarle atención la facultad en este nuevo esquema futuro se tiene que transformar no en un facilitador de conocimiento sino en una persona que inspire y sobre todo que pueda ordenar los conceptos educativos basado en la preferencia de nuestros estudiantes sabemos ya de entrada sabemos ya de entrada que el 55% de la gente accesa la información de manera visual de entrada 55% prefieren la información que entra de manera visual si mis visuales no son atractivos yo perdí el 55% de mis estudiantes los únicos que se van a beneficiar es el 15% auditivo que van a escuchar mi charla y el resto que son kinestésicos o sensoriales si yo no los hago pasar por una experiencia que los haga sentir la clase no se va a quedar así que tenemos que ir visualizando el concepto de edutainment como una opción real como una opción real vamos al 10 importante y con esto casi empezamos los puntos de contacto con los clientes tienen que ser impecables tienen que ser impecables impecables por donde quiera que yo sepa que le entre el agua al coco sea el teléfono sea un chat sea redes sociales sea el policía en el estacionamiento por donde quiera que haya un contacto yo me tengo que asegurar que el contacto sea impecable impecable totalmente impecable si no es impecable cada paso dentro del proceso aumenta aumenta o disminuye la sensación la sensación de bienestar te voy a contar una historia hace muchas lunas yo soy antojado para la comida a mí me dio un antojo de comer churrasco y en aquel momento decidí comer churrasco en el sitio que yo entendía que era el mejor churrasco de Puerto Rico que era el Chess en Punta Las Marías en Isla Verde ya no existe y en aquel momento voy con mi carro un carro estándar y se lo doy al vale parking y por poco me rompe la transmisión menos uno me paro para que me sienten y se tardaron 15 minutos en sentarme menos dos luego le pido al mesero oye tengo mucho calor tráeme una cerveza vestida de novia la quiero la más fría que tenga y me trajo una cerveza tibia luego lo llamo y le digo mira la cerveza que me diste está tibia por favor no me importa la marca tráeme la cerveza más fría que tenga y me trajo una cerveza similar luego se tardaron como media hora en tomarme la orden se tardaron como 10 minutos más en traerme la orden y me he comido el churrasco más espectacular de todos los tiempos por siempre para jamás el mejor churrasco de mi vida el mejor cuando me voy a pedir a ir le pido la cuenta al mesero y el mesero me trae una cuenta con 35 dólares de más discuto con el mesero y él me dice que se equivocó que me cargo los tragos de la otra mesa cuando me voy a ir después que pago el el vale parking me trae el carro de nuevo y me fui la pregunta es cómo fue mi experiencia cómo fue mi experiencia la pregunta es la siguiente es justo que yo le distribuya a los candidatos de manera equitativa a los oficiales de admisiones o es justo que yo le refiera a los candidatos a los oficiales de admisiones a base de su rendimiento debo ser equitativo o debe ser a base de rendimiento le doy mis candidatos a los mejores o les doy mis candidatos a todos para ser equitativo me estoy arriesgando a través de ese proceso hacer pasar a un candidato por una experiencia negativa porque yo entiendo que era puntual la conversación que yo traímos y es que los estudios que he hecho recientemente está saliendo de manera alta un 62% un 62% la intención de los estudiantes coger una sabática ahora en agosto o septiembre luego de la pandemia quieren disfrutar lo que no pudieron disfrutar lo que no pudieron disfrutar durante la pandemia así que la mentalidad de ellos si no influimos si no influimos se anticipa probablemente un agosto o septiembre retante retador retador así que es importante que número uno entendamos que el mundo está cambiando las tecnologías que vienen yo no las controlo muchas me van a agradar muchas no me van a gustar yo soy producto de los que tenían que acampar en la universidad de puerto rico para matricularme y a veces si había que coger créditos había que subir al decano y cuando bajabas ya alguien había cogido tu clase y pasábamos un mínimo de tres días matriculándolo pero nuestros estudiantes modernos no aprecian ni valoran ese esfuerzo que nosotros hicimos tenemos 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 con mucho cariño y respeto ser portavoces dentro de nuestras instituciones de que tenemos que adecuar nuestras organizaciones a las demandas no actuales sino las demandas futuras porque probablemente en 20 años nuestro cliente nuevo sea totalmente diferente al cliente que tenemos totalmente diferente así que cuestionémonos paradigmas y Welkis hasta aquí llegué se supone que abramos esto a preguntas a comentarios en tus manos lo dejo importante la realidad es tridimensional está la mía está la que es políticamente correcta dentro de nuestra institución que probablemente tenemos que ver lo todo de la misma manera y está la que producen los hechos nos toca a nosotros decidir por cuál nos vamos esto es así ahora sí lo pusimos hasta las tres y media porque sabemos que es un tema y conociendo a Joe que trae siempre rompe los paradigmas y siempre trae mucha vela mucha reflexión así que veo Sergio tienes la mano levantada de ahorita o es que quieres hacer una pregunta tengo muchos comentarios aquí en el y dos preguntas rápidas nada más adelante por José Díaz qué hacer con una institución cómo asesorarla o cómo despertarla una institución que de abolengo de gran tradición que en su misma tradición y principios y filosofía educativa le llevó al éxito pero que se está convirtiendo en un cerrojo ahora de inflexibilidad para los cambios que se demanda atender a los candidatos esa es la primera y la segunda qué opina usted de la aplicación de la neurodidáctica y de los avances de las neurociencias para que lo utilicen los maestros actualmente desde preescolar hasta nivel universitario gracias gracias a usted gracias Sergio mira Sergio dos cosas solamente hay dos caminos crecer o morir solamente hay dos caminos las instituciones de mucho prestigio pero que no están dispuestas a cambiar tienen dos caminos o nosotros las evangelizamos fuertemente con mucha data y sobre todo data que provenga de la base de los candidatos grupos focales o esperamos que que se rompan hay una cosa que dentro dentro de los esquemas científicos se llama destrucción creativa si yo me quiero comer una tortilla yo tengo que romper el pal de huevo hay veces que hay instituciones que se tienen que romper para reinventarse porque de manera voluntaria no lo van a hacer los avances de la neurociencia lo más interesante es que están encontrando que en términos de neuroplasticidad la capacidad del cerebro es es inconmensurable pero requiere requiere que sepamos darle la dosis y pasar al estudiante por la experiencia requerida para que la experiencia se le quede para darte un ejemplo si yo le pregunto a ustedes en este momento si le pregunto a ustedes piensen en los cinco mejores momentos de su vida piensen en los mejores cinco momentos de su vida excluyendo excluyendo relación amorosa intensa y nacimiento de hijos verdad que da trabajo pero si te digo cuál fue el mal rato más intenso que pasaste esta mañana porque lo que se nos queda generalmente como un recuerdo como una memoria como un aprendizaje lo que lleva carga emocional y lo que lleva carga emocional es aquello que lleva participación de mi parte y la pasividad en la educación moderna y más de los gatitos que vienen en el futuro no es compatible no es compatible espero haberte contestado si otra si aquí vi que facultad no sé es el nombre que aparece en el chat dice que ya en youtube se encuentran resúmenes de libros que son consultados por los estudiantes que son muy bien sabemos todos de eso Yeseira Vázquez dice que los estudiantes que tengo piden el contenido necesario quieren el contenido preciso de la presentación dada quieren un resumen es importante tener en cuenta esto al momento de estructurar los cursos ya los libros no los quieren comprar pasan todo el semestre sin libros no son todos pero la gran mayoría y Gloria Vaquero saludos Gloria dice saludos muy buena discusión sí una de las grandes limitaciones del estudiante de hoy es la incapacidad para redactar correctamente esta limitación puede deberse a la disminución del tiempo lectivo por diferentes razones sea presencial o virtual sin embargo el uso de la tecnología no impide que se desarrollen las competencias propias del lenguaje no debemos señalarla como la excusa para no atender estas competencias esto aplica a jóvenes y adultos de acuerdo con ella es interesante es interesante a mi generación les regalaban un mataburro el concepto de mataburro era un diccionario bien grande diccionario y con eso teníamos que jugar y te vas a dar cuenta que a medida que han pasado las generaciones las más recientes tienen un léxico de menos de 450 palabras y de esas utilizan habitualmente aproximadamente 100 ok ellos están desarrollando su propio dialecto dialecto porque probablemente no tiene gramática ni literatura y eso lo hace un dialecto pero ellos están encontrando sus nuevas formas de comunicarse y ya lo vimos desde los mensajes de texto porque la industria creó los emojis para comunicar acuérdate que los seres humanos nos comunicamos y eso es lo que dice la psicolingüística a través de signos símbolos e indicios el signo tiene intención comunicativa y es exacto yo te hago un 5 y es un 5 pero el símbolo que hago una cruz es comunicativo tiene intención comunicativa pero no es inexacto y el indicio no tiene intención comunicativa comunica y es inexacto tú ves el pelo blanco en mi cabeza tú puedes decir tiene más años que el switch el sol pero no está ahí para decirte que tiene más años que el switch el sol así que lo que estamos viendo es que esta generación está integrando un lenguaje simbólico y uno por medio de signos y están creando su propio dialecto ¿qué pasará en el futuro? no sé yo no puedo contestarte ¿qué otra pregunta? otro comentario de la doctora Eldra Hernández la educación de nuestros recursos de nuestros recursos de nuestros futuros debe de ser realista y profunda no debe ser fast track las deficiencias deben de corregirse eliminarse hay que saber analizar pensar solucionar y otras tantas cosas fuimos mucho me imagino cuando dijiste lo de eso fue cuando dijiste lo de la matrícula en la UPR que fuimos muchos lo que hicimos hay tres problemas que son subyacentes número uno la educación postsecundaria requiere una serie de certificaciones tú necesitas un grado académico para tu poder ejercer como instructor o instructora pero no necesariamente el grado que tú hayas logrado te capacita de manera formal para tu poder ejecutar como instructor efectivo yo hasta ahora el 99.9% de la facultad que me he encontrado la veo con un deseo dramático de enseñar y enseñar y enseñar bien es una vocación es un sacerdocio pero a nivel institucional a nivel institucional nosotros tenemos que capacitarlos para que lo hagan orientado a que pueda ser compatible con el nuevo estudiante si algo si algo me gustaría que se quedaran ustedes con algo sería con esto vamos a trabajar como dicen en Catania reverse engineering vamos a deconstruir vamos a pensar en la experiencia que queremos en los estudiantes que experiencia yo quiero al final del día cuando mi gato venga a una orientación para matricularse o cuando mi gatito y uso gatito en el sentido que me encantan los gatos cuando mi gatito se gradúe quiero ver esa experiencia de al final al frente como yo puedo asegurarme que esa experiencia estudiantil fue óptima y le dejó la mayor sensación de bienestar sin curiosidad no hay aprendizaje sin aprendizaje no hay productividad no hay capacitación no hay formación y para que haya curiosidad tiene que haber entretenimiento tenemos que romper una serie de paradigmas que no estaban montados en el esquema de la educación tradicional ¿cuál es la ventaja? que el momento nos cayó encima estos 16 años en el futuro nos cayeron encima nos cayeron no los buscamos no los esperamos llegaron ahora nos toca o remar o ahogarnos y para mi es importante poder compartir con ustedes porque todos los que están en esta institución en esta digo en esta industria tenemos que ver el futuro hoy tenemos que ver el futuro hoy así totalmente de acuerdo profesor Juan Pérez dice siguiendo la línea de la sabática hay estudiantes que están programando no estudian en el semente para prepararse para la revalida que no se ofreció durante la pandemia y aún no hay fecha programada me imagino que cuando hablaste de esa parte pues él hizo este comentario interesante mira lo interesante estamos viendo estamos viendo y ahora hay más facilidades por ejemplo para tú pasar el examen de CPA ya no es dos partes el mismo día pero estamos viendo que antes la gente se acuartelaba probablemente seis meses o para la revalida de derecho se acuartelaban seis meses a coger la revalida pero ahora esos periodos de acuartelamiento son de dos semanas es importante entender que la vida social de las nuevas generaciones es una prioridad y los estudios no es que ellos se encajen en los estudios es que los estudios tienen que encajar y es un paradigma de ellos no lo creé yo no lo empujé yo es la que hay it is what it is it is what it is aquí es un comentario excelente valiosa información mucha gente y la doctora Eldra dice esto no es aprendizaje es deficiencia es indoctrinación no hay pensamiento crítico no estoy segura bien a que se refirió doctora Eldra si quiere abrir su micrófono y hablar un poquito más sobre su comentario o sí 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 fue algo que he mencionado adelante buenas tardes saludos saludos me gustó mucho me está gustando mucho el diálogo se está dejando elevar que se está dando porque no solamente somos algunos los que pensamos que hay que romper paradigmas y crear otras cosas pero la experiencia es compartida o sea hay el paradigma de que muchos quieren que sea todo fast track muchos de los generación que estamos teniendo ahora porque supuestamente todo está en la internet pero no hay la comprensión entonces cuando se prepara un profesional yo estoy en administración de empresas cuando yo preparo un profesional en el campo de lo que es el área contable el área de gerencia estratégica operaciones de un negocio yo necesito que piense y que busque soluciones porque yo no se las podía dar yo quiero que sea creativo en esa búsqueda de soluciones esa creatividad se tiene que dar también y la retención la generación que está dando yo soy baby boomers y pasé por lo de la universidad de puerto rico yo sé todo eso y lo valoro como mucho porque eso hace que uno sea más independiente en todo el sentido de la palabra pero hay paradigmas que ahora estamos con esto posiblemente la generación que venga pues sea muy diferente mayor en cuanto al uso de la tecnología la tecnología no lo es todo es una herramienta y muchos no lo ven así que eso es otra parte yo tengo estudiantes y lo estaba leyendo en el chat yo tengo estudiantes por ejemplo que sí son excelentes en las redes sociales pero carecen de conocimiento de plataformas de cómo manejar un excel de cómo manejar un un quickbooks este hasta la misma plataforma de zoom no la saben manejar o microsoft no leen las instrucciones porque entienden que eso es tardarse mucho porque todo no lo quieren relativo y entonces ese profesor también tiene que ser instructor de cómo manejar las aplicaciones las plataformas y no debe de ser eso o sea ellos también deben de buscar yo no le puedo facilitar algo quizás es mucho para hablar pero comparto la mayoría de lo que están conversando que bueno que bueno lo que acabas de mencionar gracias es útil ahora la que es útil ahora y volvemos lo peligroso para un ser humano es tener suficiente información para creer que lo sabe todo y no tener la suficiente información para darse cuenta que está equivocado y estamos viendo que el exceso de información que está permeando en todos los ambientes le permite a la nueva generación una sensación de certeza de que saben lo necesario pero nos toca a nosotros que estamos trabajándolas enseñarles a preguntar el que pregunta controla por ejemplo un plan estratégico es simplemente la contestación a preguntas estratégicas ¿quién tiene mis clientes? ¿por qué mis clientes están con otra persona? ¿qué prefieren mis clientes de esa otra persona? sabemos a nivel cognitivo que si tú te haces las preguntas correctas vas a encontrar las soluciones correctas y eso es una estrategia tenemos que enseñarle a nuestros gatitos a preguntar si no le enseñamos a preguntar y a preguntarse jamás vamos a desarrollar el pensamiento crítico jamás jamás porque ellos nunca van a pensar de entrada el qué, quién, cómo dónde y cuándo que para nuestra generación probablemente es automático quién, quién, cómo, dónde y cuándo pero para ellos no porque no les hemos enseñado a enseñar a preguntar el otro problema es que yo soy un novato quiero que lo sepan yo soy un novato la gente me dice oye tú tienes mucho no, yo soy un novato yo tengo mucha experiencia en lo pasado soy un novato en lo nuevo la clave del profesional moderno de la educación no es tener una educación es mantenerse educado y mantenerse educado es mantenerse quizás un poquito adelantado a los tiempos poder olfatear lo que viene y meterse por ejemplo en el futuro vamos a necesitar arqueólogos de informática ¿por qué vamos a necesitar arqueólogos de informática? ¿por qué? porque muchos de los programas importantes incluyendo los militares están programados en Cobol Fortran PL1 y ahora nadie estudia Cobol Fortran ni PL1 ¿qué vamos a hacer con toda esa información? ¿qué vamos a hacer con todos esos programas que tenemos que están en otros programas? pues mira vamos a necesitar gente que vuelva a aprender esos programas viejos que yo aprendí para entonces poder sacar extraer esa información es como Rosetta Stone pero es importante que entendamos que el mundo de hoy el mundo de hoy no necesariamente es el mundo del futuro mira yo fui a uno de los de los networks más importantes de los Estados Unidos en en Baskin Reach en New Jersey y me han hecho una presentación que yo me quedé impresionado y la presión era la presentación era esta fue hace unos años atrás pero fue vibrante en términos visuales el lenguaje visual fue espectacular y estaba esta señora con su hija y y ella se iba a casar y la madre le dice con esa complicidad que tienen madre e hija le dice ¿quieres chequear los trajes de novia? y ella le dice sí mamá y de momento en la pared aparece un traje de novia y ambas se miran y empiezan a cambiar los trajes de novia mucho y de momento hay uno que ambas lo ven y se miran con esa complicidad de madre e hija y la mamá le dice sé que te gusta y ella le dijo sí mamá pero no me gusta el tocado y no me gustan las flores y ella le dice cámbiala y automáticamente en la pared cambiaron y la mamá le dice ¿te gusta? y ella le dice sí me gusta y ella le dice mídetelo ok y de momento aparece la imagen de ella dentro de la pantalla y ella se está mirando en la pantalla y la mamá le dice recuerda que estás haciendo una dieta vas a bajar un par de kilos y de momento la pantalla se encoge y ella se ve luego de la dieta con su traje de novia espectacular y ella le dice mamá es el que quiero y la mamá le dice procésalo y la pared le dice mañana lo tendrá a las 8 de la mañana tenemos que ver el futuro hoy gente tenemos que ver el futuro hoy por eso yo soy un novato yo estoy aprendiendo y tenemos que ayudar a nuestras organizaciones que son las responsables de educar la materia prima de nuestros países y ahora más importante que porque estamos viendo que la tasa de natalidad está descendiendo dramáticamente a través del mundo y más el mundo desarrollado necesitamos que los que están puedan capacitarse para llevar la carga de productividad de nuestros países ¿Algún otro comentario jefa? Sí aquí nos dice facultad otra vez lo que se enseña tiene que ser pertinente para la experiencia de vida del estudiante Carlos Málavé dice interés, curiosidad, productividad me imagino sustrayando lo que mencionaste y Nélida dice los educadores deben cuestionarse para quién y a favor de quiénes educan y esto es una cita de Pablo Freire que ya comparte y Carlos Málavé ¿Esa Nélida es nuestra Nélida? No sé Nélida identifíquese si está aquí o de qué institución es yo conozco a Nélida pero no sé si es la misma nuestra Nélida de Universidad Interamericana nos referimos a la doctora Nélida Rivera ¿verdad? ¿Qué es la figura más importante de la andragogía a nivel mundial? No yo estoy hablando de una colega que trabaja en la Inter y Carlos Málavé dice para educar el educador y el educado deben romper paradigmas ambos sí 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 acuérdate la percepción es selectiva por tanto mi percepción no es tu percepción mi realidad no es tu realidad y y y lo que te voy a decir te lo voy a decir con mucho cariño y respeto todavía mi generación y hablo por mí todavía yo mantengo los vestigios de que ellos tienen que fajarse porque yo me fajé pero yo entiendo que en mí eso es puro ego yo tengo que darle a ellos lo que necesitan para que ellos alcancen el máximo óptimo de su potencial es un conflicto entre valores es un conflicto en cómo vemos el mundo yo lo veo por este lado tú lo ves por este lado sigue siendo el mismo pote pero lo vemos en ángulos diferentes necesitamos gente buena con mucho cariño y respeto necesitamos apoyar a la facultad necesitamos darle recursos necesitamos darle preparación tenemos que tratarlos como como joyas también porque esos son los que tocan de manera permanente a ese insumo que nos llevó que lo vamos a sacar como un profesional o una profesional de alto nivel de alto nivel también ese lozada dice excelente presentación yo siempre aprendo algo nuevo facultad dice cómo filosofar hacerse preguntas de la vida para obtener respuestas para la vida y carlo dice me parece que las nuevas tendencias van más dirigidas a darle al estudiante lo que quiere y no lo que necesitan que es lo que acaba interesante eso eso me encanta porque es uno de mis planteamientos eso es de los míos así que tú eres de los míos pero si yo no le doy lo que quieren cómo le puedo dar lo que necesitan si no están como si el carro no está cómo yo puedo llenarle el tanque yo tengo que asegurarme de que esté así que le tengo que dar lo que ellos quieren para entonces poder llenarle el tanque con lo que necesitan y de verdad mi experiencia a nivel de esta industria ha sido que wow el nivel de esperitaje el nivel de conocimiento es tan y tan espectacular y discutimos lo que es pertinente pero muy pocas veces nos ponemos de acuerdo a hacer las transformaciones institucionales y quizás no se había dado el momento y quizás la pandemia nos trajo el momento ¿por qué? porque el éxito de nuestras instituciones está en que nosotros podamos hacer las matrículas todos no una todos todos porque eso tiene un efecto multiplicativo es como como una avalancha la bolita de nieve bajó y bajó y bajó y cuando bajó bajó espectacular espectacular este gente pueden entrar a mi página joepickperformancepr.com joepickperformancepr.com cualquier comentario que me quieran dejar ahí están los otros embelecos que voy a estar haciendo desde seminarios talleres pero para mí esto era bien importante Juwelky estaba bien bien comprometida siempre hacemos algo por los estudiantes tenemos que hacer algo por las instituciones que son las que siempre están de la mano con nosotros así que de mi parte gente buena me gustaría escuchar uno o dos comentarios antes de huir pero de verdad les doy gracias por el tiempo que me dedicaron me están dedicando o me dedicaron a algo que no van a recuperar que es su tiempo yo espero que haya valido la pena mis bendiciones y un abrazo a todas y a todos bueno yo quiero saludos he escrito bastante contestando sus preguntas ahora si ha valido la pena me ha alegrado mucho el taller la discusión en la que hemos entrado me gusta mucho porque yo soy muy firme y muy apasionado con esto de la educación al igual que lo veo que usted también y me encanta que podamos tener diferencia de ideas porque muchas veces me convencen pero tenemos que entrar en la discusión así que me parece que ha sido bien enriquecedor este proceso y debido a que yo como yo le digo a mis estudiantes que a veces me dicen ¿por qué usted nos maltrata? así me han llegado a decir ¿por qué usted nos maltrata? yo les digo no los estoy maltratando lo van a ver al final pero mi propósito es que mi salón de clase sea una maqueta del país que yo quiero así que por eso es que a veces tú puedes querer algo pero yo te tengo que dar lo que necesitas y tenemos que entrar en esta discusión y yo sé que hay muchos docentes aquí muy capacitados y de los que puedo aprender muchísimas cosas también pero no sucumbamos tanto a lo que quieren hay que darle lo que necesitan si yo te cuento gracias yo tenía yo tenía 25 26 añitos hace muchas lunas atrás los dinosaurios caminaban por la tierra acababa de hacer mi maestría en la universidad de puerto rico y empecé a dar clases mi primera experiencia en la universidad de sagrado corazón hace muchas muchas lunas y aprendí algo el estudiante que quiere aprender aprende el estudiante que no quiere aprender no aprenderá y me toca a mí me toca a mí inspirar inspirar al que no quiere aprender para que aprenda si tú si tú miras mi trayectoria probablemente yo no era el candidato típico para para tener la vida chulita que he tenido pero un profesor se acercó a mí y me dijo ven acá yo tú tienes un poquito de talento porque tú no dejas de de comer gofio y y volvemos ese candidato que probablemente tú lo veas hoy que no no proyecta puede ser la piedra preciosa como dice la Biblia algún otro comentario antes de huir gracias Carlos un último comentario porque ya estamos sobre la hora pero ustedes saben que siempre damos unos minutitos de gracias no no al contrario únicamente comentar para agregar que ya la charla de la matrícula se pasó ya a otra concepción creo yo que cualquier joven o cualquier individuo adulto inclusive maestro inclusive que puede tener acceso a internet tiene acceso a un universo grandísimo de información pero la información no es conocimiento no es conocimiento sí porque los chicos pueden tener en una hoja de Excel cinco autores pero ahora compáralos y ahí ya la situación ya no te ayuda la tecnología ahora vas a tener que tener preguntas de pensamiento crítico o de pensamiento comprensivo para poder llegar a un conocimiento no a una información entonces el gran reto que nos toca a los que trabajamos en la universidad es recibir a estos chicos que pueden dar clics vamos a darles el tono de gracia de que sí pueden entrar a cualquier plataforma a lo que ustedes quieran pero el problema no es tener la información qué vas a hacer con esa información cómo vas a traducirla en un pensamiento crítico para que te quede un conocimiento exactamente como debe de ser entonces te tengo que dar una mala noticia y la primera mala noticia es que el mismo acceso que ellos podrían tener como facultad al internet lo tienen mis estudiantes al internet qué deferente yo les estoy presentando si yo no cojo esa información y la empaco en algo bonito con fuegos artificiales y chulería le estoy dando lo mismo que ellos tienen acceso segundo segundo si quieres matricular si quieres matricular toda la gente de tu organización que esté a punto de matricular número uno tiene que conversar con el candidato nada de estudios tienes que sintonizar eso es lo primero mira primero al candidato como persona sintoniza diáloga pregunta luego haces un puente y un puente es una pregunta o un comentario para cambiar la conversación a una conversación de matrícula pero si entras como el vampiro rápido hablarle de la oferta académica tratarle de venderle lo perdiste porque no responden a los estímulos forzados el nuevo candidato yo no me refería perdón doctor yo no me refería a la matrícula yo ya estaba en un salón de clase ya tengo los tengo matriculados perfecto ahora el trabajo que hace el docente me queda clarísimo todo lo que usted dice ya quedamos totalmente de acuerdo pero ahora tengo ese chico y ahora tan aplica lo mismo Sergio aplica lo mismo conectar conectar con el estudiante te lo digo yo como estudiante doctoral que si hay que conectar con el estudiante eso aplica para todo claro pero el escape room el storytelling la gamificación y puedo dar una lista aquí de más pedagogías diversificadas te van a dar la oportunidad que te preste atención pero no necesariamente como apuntaba una de la doctora va a generar un pensamiento crítico son dos cosas diferentes el pensamiento crítico y el pensamiento comprensivo o profundo puede ser porque te interesó con el juego el storytelling Sergio Sergio la clase invertida pero ahora viene toda una serie de procesos de construcción del conocimiento eso para el próximo webinar claro por supuesto Sergio si yo te digo Sergio que tú vas a hacer si yo te digo Sergio que vas a hacer te refieres a qué joyo a dar la clase a hacer no si yo te digo Sergio que tú vas a hacer bueno pues prestarte atención seguramente estamos claros eso es bien importante te sorprenderías cuántos miembros de facultad no no se aprenden el nombre de sus estudiantes y el nombre el nombre es la palabra más poderosa que retrotrae yo puedo estar aquí pensando habré dejado la plancha pegada se me estará quemando la camisa pero si tú me dices yo automáticamente mi nombre me trae al presente un pequeño apunte y me callo ya un pequeño apunte las emociones que genera el profesor se generan desde que entra al salón de clase con la mirada quizá con lo que diga si es que lo dice o con un lenguaje verbal si ya emocionaste ahí ya tienes parte de la tarea pero esto reclama otro webinar contigo a meternos a esta situación preciosa porque ya le veo la cara a algunos de los maestros que dicen oye qué tema tan bonito y por supuesto quién lo provocó la información que nos diste no las preguntas que hiciste esto fue lo que ha provocado todo esto y eso pudiste habernos dado un artículo para revisarlo y no hubiéramos encontrado eso que tú has ido construyendo con las preguntas gracias y felicidades gracias a ustedes gracias por el de verdad gracias por el tiempo mira veo a Carlos mi socio por ahí Carlos García un abrazo de Pinos Media Lapis Pinos Media Group gente buena un abrazo gracias gracias Joe gracias Joe como siempre ya saben porque es uno de nuestros speakers más populares entre los estudiantes y esperamos hacerte también uno de los más populares entre los profesores así que contamos porque esto pica y se extiende este tema así que en la evaluación que van a recibir por favor pongan qué temas más les gustaría tocar ya vieron todo el expertise que el doctor Joe Díaz ofrece y tiene así que y para otros también otros diferentes recursos así que nos dejan saber por favor en esta evaluación gracias a todos quédense en sintonía en sintonía con nuestras redes sociales para que sepan de los próximos temas que vamos a empezar a ofrecer ya a partir de agosto y los que puedan matricularse en la academia aprovechen esta excelente oportunidad tienen hasta el 15 de junio para solicitar gracias que tengas por favor que entren a mi página sí importante peakperformancepr.com ahí está corrección Joe es peakperformancepr.com sin el Joe ah ok ahí está Carlos Carlos lo puso www.peakperformancepr.com así que adelante gracias a todos y nos mantenemos en contacto y los que le interese tener certificado la participación recuerden enviarnos email info.heds.org y nos dan hasta la semana de arriba para recibirlo ok dos semanas que tengan excelente fin de semana gracias Joe cuídense gracias Yeliza gracias Stephanie gracias Karen que son nuestro grupo nuestra Staffing Head por su apoyo también un abrazo excelente fin de semana un abrazo